A través de cuatro capítulos, Frontera Azul mostró algunos de los maravillosos ecosistemas del mar que baña las costas de Chile, en el continente y en Rapanui. Al formar estos grandes bancos de corales, alteran la estructura 3D. Por ejemplo, el sitio donde hay peces que van a desovar, hay zonas de crianza para estos juveniles, los huevos o las larvas quedan protegidos, todo eso no les ayuda. Entonces eso cumple un rol muy importante para el ecosistema. Si queremos tener centolla en el sur, debemos proteger los bosques de algas porque en esos bosques son donde estos organismos se están desarrollando. Pero también mostramos las amenazas. Al remover el alga, lo que estamos haciendo es que estamos sacando un componente muy importante del sistema, un componente ecológico fundamental. Se están destruyendo los bosques submarinos a lo largo de Chile y es como de estar deforestando el Amazonas, a ese nivel de grave. Si nosotros no cuidamos los recursos costeros de la isla, nadie lo va a hacer. Y como todo en un sistema recíproco, necesitamos proteger el océano si queremos conservar nuestra propia especie. Es hora de explorar esta frontera azul. Un campo costero en el fiordo de Reñigüé fue el inicio de lo que hoy es el Parque Pumalín, el sueño de conservación de Douglas Tompkins, al que se sumó su esposa Christine. Para levantar la conciencia del pueblo, del país, de la importancia de la naturaleza. Una red de protección de ecosistemas únicos que hoy se extiende por 2.800 kilómetros, 11,8 millones de hectáreas, 17 parques nacionales entre Puerto Montt y Cabo de Hornos, territorio de árboles nativos y especies amenazadas como el huemul. La fundación sin fines de lucro hoy lleva por nombre Rewilding y su gran objetivo es restaurar los ecosistemas en la tierra, pero también en el mar. Había una necesidad, una deuda pendiente por parte de la fundación de poder contribuir a la conservación marina. Los espejos de conservación es un tipo de estrategia que nosotros nos colocamos como una meta. Tiene que ver con esta estrecha relación que hay entre los ecosistemas marinos y los ecosistemas terrestres. Para nosotros es importante generar una red de parques marinos en la zona de la Ruta de los Parques, que es este territorio entre Puerto Montt y Cabo de Hornos. Litorales, canales, fiordos y bahías con una diversidad de especies tan rica como colorida. El fiordocomau o Leptepu penetra la región de los lagos. El Desmophilum diantus, este vistoso coral de roca, habita a poca profundidad lo que no pasa en otros puntos del planeta. Es un verdadero bosque de animales marinos que cumple una función similar a la que entregan los bosques en tierra. Es algo único a nivel mundial. Verlos realmente en su esplendor es algo increíble. Una riqueza de especies que lo hacen un verdadero tesoro para la naturaleza. Y en este fiordo hemos podido registrar más de 40 nuevas especies, especies que no se conocían antes y que viven, habitan en este asombroso lugar. La cabrilla española permanece casi móvil. La boca de este pepino de mar se rodea por tentáculos. En Comau abundan las actinias como esta, también llamada anémona blanca urticante, y que se alimenta de microorganismos que habitan en la columna de agua. Es fundamental tomar medidas urgentes hoy en día para poder proteger y conservar este precioso ecosistema. No solo estamos salvaguardando una belleza natural única, sino también estamos asegurando la supervivencia de especies claves para el equilibrio de nuestro planeta. Al sureste del Golfo de Corcovado, en la desembocadura del río Palena, se encuentra Raúl Marín Balmaceda. Es otro punto en donde la Fundación Rewilding ha puesto su atención. Tiene un borde costero muy diverso. Grandes cantidades de agua dulce y nutrientes provenientes del río y abundantes lluvias generan una alta productividad biológica en estos espacios. Entre corales de agua fría habitan otras especies, crustáceos, moluscos, anémonas. En un lugar muy pequeño en términos geográficos, nosotros podemos encontrar una tremenda diversidad. Cualquier cambio pequeño, en este caso los cambios de cantidad de agua dulce o de sal en el agua, te cambia completamente el tipo de población que tú estás viviendo en el lugar. Rewilding ha realizado una serie de expediciones científicas para identificar especies en peligro. Su exploración les permite además conocer los procesos, las dinámicas y amenazas que están al acecho. Por ejemplo, las concesiones de agricultura dentro de lo que son las áreas marinas protegidas. Por otro lado, la actividad de agricultura que no fuera, por ejemplo, dentro de las áreas protegidas, pero sí que efectivamente no cumplen ciertos estándares que tengan que ver con un buen manejo, con un entendimiento y ser amigables con el medio ambiente. Es difícil de entender cambios en los ecosistemas tan visibles como este. El tromboyito robusto es un pez observador. Pareciera haber encontrado en esta lata un escondite. La contaminación le arrebató un lugar más apropiado para rehuir de nuestra presencia. Te encuentras con basura bajo el agua, un tren neumático o ropa o latas de bebidas. Y lo otro que es la basura también de las mismas. O las concesiones de agricultura, de la salmonicultura, que también van quedando en lugares de desperdicio. Hay mucha contaminación, mucha basura, mucho desperdicio de metales, mucho desperdicio de redes. Los beneficios de la protección superan a los costos. Según un estudio del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, por cada dólar invertido en áreas protegidas, retornan entre 8 a 10 dólares a la economía local. Es contabilizar todos los contornos de las cientos y miles de islas que tiene la Patagonia. Tenemos una cantidad de 80.000 kilómetros de costa con una diversidad así de importante. Y los espacios que están protegidos en Patagonia a nivel marino son escasísimos. Requerimos una protección costera en todas las costas de nuestro país con una red muy bien pensada ecológicamente que va a repercutir directamente en las economías locales. Y ese proceso es súper importante. Rewilding busca incrementar las zonas de conservación en los ecosistemas marinos patagónicos. Menos del 1% de ellos se encuentran protegidos actualmente y la meta es avanzar a un 15%. Y así asegurar que las futuras generaciones también podrán conocer este mundo sumergido que hoy se encuentra en peligro.